Y es momento de que todo el mundo empiece aquí a bailar La música que tú sientes 100% original DJ Samuel King comete el beat que todo el mundo tiene Moviendo todo el cuerpo sin pensar para no puedas Y que ponte más a gente de los exaccionados Everybody's a pejer si le cuentas in igual Siempre al cancho en tierra y cantando el tema de esta hora Así que si te gusta dale freguita Sento el ritmo de mi corazón Baila conmigo La zumbara, la zumbara La zumbara Sento el ritmo de mi corazón Baila conmigo La zumbara, la zumbara Sento el ritmo de esta canción Baila conmigo La zumbara, la zumbara Sento el ritmo de esta canción Baila conmigo Que el tema siempre siga su y su Así que ponme pa' gozar Que te lo tengas solado Si lo sientes bien igual Que bastante duelo y cantando el tema de esta hora Así que el DJ está buen chico Siento el ritmo de mi corazón Baila contigo Siento el ritmo que está cantando Baila contigo Siento el ritmo de mi corazón Baila contigo Siento el ritmo de esta canción Baila contigo Siento el ritmo de mi corazón Siento el ritmo de mi corazón Baila contigo Baila contigo Siento el ritmo de mi corazón Gracias.